Cuando me fui de mi casa, todos lloraban por mí Cuando me fui de mi casa, todos lloraban por mí Las piedras lloraban sangre, el sol no pudo salir Las piedras lloraban sangre, el sol no pudo salir Por el camino que iba, cantaban los pajaritos Por el camino que iba, cantaban los pajaritos Que me fueron a dejar, a un campo bien resolido Que me fueron a dejar, a un campo bien resolido Adiós mi madre querida, y mis hermanos chiquitos Adiós mi madre querida, y mis hermanos chiquitos Ya se iba esta pobre hija, que no supo lo que hizo Deba a tu hija querida, que no sabe lo que hizo Por el camino que iba, me lágrimas lo reyé Por el camino que iba, me lágrimas lo reyé Al ver a mi pobre hija, que solita la dejé Al ver a mi pobre hija, que solita la dejé Por el camino que iba, cantaban los pajaritos Por el camino que iba, cantaban los pajaritos Que me fueron a dejar, a un campo bien resolido Que me fueron a dejar, a un campo bien resolido A quien le contaré yo, las penas que estoy pasando Me las contaré a la tierra, cuando me estén sepultando Me las contaré a la tierra, cuando me estén sepultando En el camino que iba, cantaban los pajaritos A la tierra, cuando me estén sepultando CC por Antarctica Films Argentina